Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que alienígenas han invadido la Tierra en Son de Paz, con la promesa de iniciar una era de concordia, salud y seguridad, eliminando la pobreza, las guerras y las enfermedades. Sin embargo, existen sospechas en algunos del por qué ocultan sus apariencias, así que hoy veremos el fin de la infancia. En las ruinas de una antigua ciudad, Milo le dice a un dron que él es el último humano que queda y le ruega a sus espectadores no olvidarse de la humanidad. Luego mira la marca en su mano y recuerda cómo empezó todo. Es el año 2016 y el mundo sufre guerras, pobreza y decadencia general en la sociedad. Milo es solo un niño en silla de ruedas que estudia en Nueva York para ser astrofísico. Mientras tanto, en una granja de Missouri, Ricky pierde la señal de su teléfono, no dándose cuenta que un avión aterriza repentinamente cerca. En ese momento, en todo el mundo, las máquinas empiezan a fallar. Al mismo tiempo, las señales de los móviles están intervenidas y los aviones deben aterrizar siempre que puedan, lo que provoca pánico en la ciudad. El cielo comienza a empañarse y de repente una flota de enormes naves espaciales están bloqueando el sol, mientras los militares se preparan y la gente entra en pánico por todas partes. En los medios de comunicación, los ciudadanos empiezan a tener visiones extrañas de sus seres queridos fallecidos, apareciendo delante de ellos. Estas ilusiones son causadas por Karellen, el supervisor alienígena de la Tierra, de una raza desconocida, a los cuales los humanos han apodado Super Señores. Él explica que vinieron para acabar con el sufrimiento, la injusticia, el hambre y enfermedades, y que una nueva versión de la Tierra, conocida como Utopía, será la nueva forma de vivir en el mundo. A medida que pasan los días, los extraterrestres cumplen su palabra y terminan las guerras en todo el mundo. Reporteros en estado de shock registran el hecho increíble de que viejos enemigos ahora están arrojando armas y sosteniéndose de las manos. Los que están en el poder no están muy contentos con esto, ya que las guerras siempre han sido un negocio lucrativo para ellos. En Missouri, los vecinos de Ricky están preocupados por cómo deben proceder, pero Ricky señala que los extraterrestres solo han estado ayudando hasta ahora, por lo que deben sentarse pacientemente y esperar, ya que no parece una invasión. Más tarde esa noche, Ricky y su esposa, Ellie, notan que todos los electrodomésticos dentro de la casa están estropeados. De repente, la casa empieza a temblar, entonces la pareja toma a su perro y se esconde en el sótano. En ese momento, una luz comienza a brillar alrededor de la casa, y una fuerza misteriosa quita los tornillos de la puerta para que la luz pueda llegar a Ricky. Pronto, la casa a su alrededor comienza a desmoronarse. Ricky sale y encuentra un enorme dron esperándolo. Solo cuando Ricky accede a subir a bordo, la nave espacial devuelve su casa a su estado original. Mientras una nave espacial gigante aparece sobre la Casa Blanca, el dron se lleva a Ricky para transportarlo a una habitación de un elegante hotel en Nueva York. Esto le trae recuerdos de cuando Ricky pasó su luna de miel ahí con su difunta esposa, y se da cuenta de que es una ilusión. De repente, la voz incorpórea de Karelen empieza a hablar y le pide a Ricky que sea el embajador de los superseñores en la Tierra. Al principio, Ricky se asusta y dice que alguien como un presidente debería hacer esto, pero Karelen señala que están corruptos, y Ricky se ganó la confianza de su vecindario de manera justa. Entonces, Karelen le regala a Ricky un misterioso artilugio sin decirle lo que es. Mientras tanto, en la Casa Blanca, una madre guía a su bebé enfermo hacia el astronave. Poco después, funcionarios del gobierno y la prensa se presentan en la granja de Ricky para cubrir la primera abducción extraterrestre. En ese momento, el dron deja a Ricky y se va, por lo que los agentes del gobierno rápidamente lo rodean y exigen quedarse con el dispositivo, amenazando con violencia. Ricky se niega, y Ellie viene con una cámara para grabar cualquier posible caso de brutalidad. Los agentes todavía mantienen sus armas fuera y Ricky no tiene más remedio que entregar el dispositivo. Mientras lo abren, el bebé en Washington se cura mágicamente. Horas más tarde, la misma noticia llega de todas partes del mundo. Las enfermedades están desapareciendo lentamente, incluso las incurables. Ricky está invitado a la Casa Blanca para dar un discurso a la gente de la Tierra y se presenta como el embajador de los superseñores. Sin embargo, Ricky pronto se pone nervioso porque no puede responder ninguna de las preguntas que los periodistas tienen para él y no les gusta. Cuando dice que Karelen siente que el mundo no está listo para verlo todavía. A partir de entonces, cada vez que Karelen necesita hablar con Ricky, lo recoge en el dron y muestra la ilusión del hotel. A medida que pasan los meses, los superseñores comienzan a ocuparse de otros problemas, como hambre y pobreza, utilizando a Ricky para hacer el vínculo entre las naciones y establecer mejores relaciones políticas. Algunas personas todavía no confían y piensan que los extraterrestres quieren que bajen sus defensas. Para una invasión, un movimiento de resistencia llamado la Liga de la Libertad, financiado por el magnate de los medios, Hugo comienza a ganar seguidores y a sembrar dudas sobre el cuidado de Karelen, llenando las calles de protestas. Ricky intenta convencer a Karelen de que se muestre para ganar la confianza de la gente, pero él sigue rechazándolo. Mientras tanto, la gran inteligencia de Milo le ha valido una beca completa. Siempre está viendo todas las noticias sobre los extraterrestres y averiguando cómo su tecnología funciona. Una noche, Milo baja solo las escaleras y encuentra a su madre, discutiendo con un traficante afuera. El tipo saca un arma y golpea a la mamá de Milo, por lo que Milo intenta intervenir a su defensa. Esto hace que el traficante le dispare en el pecho. Su madre se apresura a abrazarlo, pero en ese momento, un rayo de luz aparece desde el cielo. Esta luz mata al traficante en segundos. Luego cura a Milo. No solo ha desaparecido su herida, ahora también puede caminar. Este incidente está cubierto por los medios y Hugo acusa a los extraterrestres de jugar a ser Dios. En Missouri, Ricky y Eli tienen una discusión sobre por qué Ricky ha estado muy ausente últimamente y Eli no está segura de si deberían casarse después de todo. De repente, Ricky escucha ladrar a su perro y algunos ruidos afuera. Cuando él sale para investigar, queda inconsciente y desaparece. Momentos después, Ricky se despierta dentro de un van, descubriendo que ha sido secuestrado por la Liga de la Libertad. Lo llevan a una base remota supervisada y pasa la noche dentro de una celda. A la mañana siguiente, mientras Eli les ruega a los extraterrestres que traigan a su marido de regreso, Ricky es llevado a ver a Hugo, quien quiere recuperar el poder que está en las manos de los superseñores, destruyendo todas las cosas buenas que le han dado a los humanos. Lo que Hugo no sabe es que Karelen está transmitiendo esto en secreto a todo el mundo. Ricky obviamente se niega a ayudar con una situación tan horrible, lo que provoca que Hugo ordene a sus hombres que lo acabaran. Cuando una bala está a punto de alcanzar a Ricky, Karelen congela el tiempo a su alrededor, interrumpiendo la transmisión. El dron viene a recoger a Ricky y vuelve a entrar en la ilusión donde lo espera su esposa muerta. Ricky casi se rinde la tentación de quedarse con ella, pero se recuerda a sí mismo que es solo una ilusión y regresa con Eli. Al día siguiente, Ricky discute con Karelen, diciendo que, si los extraterrestres ven todo, en primer lugar no deberían haber dejado que lo secuestraran. Sin embargo, Karelen explica que era parte de un plan para avergonzar a la Liga de la Libertad, que ahora se está disolviendo. También dice que la primera etapa terminó y procede a despedir a Ricky. Desesperado por respuestas, Ricky toma una foto del espejo donde se esconde Karelen detrás, antes de que lo lleven de regreso a la granja. Entonces Ricky y Eli ven la fotografía del rostro de Karelen y acepta que hace bien en ocultar su apariencia. Mientras Ricky y Eli comienzan a planear su boda, algunos grupos religiosos todavía se niegan a aceptar a los extraterrestres como sus nuevos líderes. Milo decide estudiar lo suficiente para ser la primera persona en visitar el planeta extraterrestre. Una década después, Milo es un joven que se graduó en el MIT y trabaja como astrofísico en la Federación Mundial, que es la nueva organización unificada del gobierno de la Tierra. Ricky y Eli viven felizmente casados, pero no pueden tener hijos. En todas partes de la Tierra hay paz y prosperidad gracias a la avanzada tecnología alienígena. Ahora que sus objetivos de perfección han sido alcanzados, Karelen finalmente decide rebelarse. Un gran evento es organizado en un estadio y cuando la nave espacial aterriza, dos niños se apresuran a sacar a Karelen. Para sorpresa de todos, Karelen resulta exactamente igual al diablo. Mientras que algunas personas resultan perturbados por esta revelación, la vida continúa como de costumbre. Pasan los años y la Tierra se ha convertido en un lugar perfecto, un paraíso, mientras los superseñores los observan desde su nave espacial. Hay energías renovables, paz y salud. Sin embargo, Milo está preocupado por el futuro. La investigación científica está muriendo y cuando todos los programas espaciales terminan, Milo pierde su trabajo. Luego acepta una oferta de trabajo en un centro de investigación en África donde conoce a Rachel, con quien se lleva bastante bien. Una noche, Ricky se despierta y encuentra nuevamente la luz afuera de su casa. Sigue la viga hasta el cobertizo de herramientas donde se sorprende al encontrar a Karelen esperando. Karelen se disculpa con Ricky antes de confesarle una gran noticia. En ese momento Ellie sale de la casa y ve el dron alejarse volando, pero Ricky sigue ahí. Él le dice que Karelen solo había estado vigilándolos sin mencionar la verdadera conversación. Al día siguiente, la gente comienza a rodear la granja, pensando que la visita de Karelen es alguna señal. Ellie exige la verdad a Ricky, quien explica que Karelen solo le dijo que la Tierra tendrá un nuevo destino. Mientras tanto, en el centro de investigación africano empieza a temblar. Rachel se da cuenta que todos sus animales entran en pánico en sus jaulas y el Dr. Boyce encuentra una nueva habitación en el edificio, que los extraterrestres instantáneamente pusieron ahí. Cuando la abre, encuentra un dispositivo brillante con símbolos y letras y asume que Karelen quiere que hablen con alguien. Más tarde, cuando investiga en la historia sobre este tipo de tablas parecidas a la Ouija, Boyce descubre que solía ser una herramienta de Satanás porque revelaba información que solo Dios debería saber. Más tarde esa noche, en una casa de los suburbios estadounidenses, Tommy tiene pesadillas y se despierta viendo una luz afuera. El dron vuela por la casa y dirige su rayo de luz al estómago de Amy, la madre de Tommy. Después de que el dron se va, el marido de Amy, Jake, se despierta. Cuando la oye repetir, tenemos que salvar a los niños. Luego pregunta por Tommy. Entonces Jake sale y lo encuentra en el garaje. La luz se apaga cuando Jake intenta encenderla. Continúa y Tommy lo mira espeluznantemente mientras dice, terminará y comenzará. Al mismo tiempo Amy dice, no nos toques en su habitación. Tommy repite las mismas palabras y empuja a su padre lejos agresivamente. Al día siguiente, Jake y Amy discuten. Jake le dice a Amy que Tommy actúa raro todo el día y simplemente camina con la mirada vacía. También señala que Amy suele gritar mientras duerme, lo que atribuye a el dolor de estómago. Algún tiempo después, traen a la consejera, Peretta, hija de un misionero que lucha por encontrar el lugar de su propia fe, en una época cuando el concepto de Dios dejó de tener relevancia. Durante la primera sesión, Tommy le dice a Peretta que tiene terroríficos efectos apocalípticos. Visiones. Puede ver un ojo gigante que cubre el sol y está seguro de que no son solo visiones. Piensa que él realmente va ahí. Cuando Peretta hace demasiadas preguntas, las voces en la cabeza de Tommy se vuelven locas y estalla, huyendo presa del pánico. Cuando oye llorar a una bebé, Peretta se acerca demasiado y una invisible fuerza aprieta la cadena con su crucifijo alrededor de su cuello, casi acabándola, antes de tirar de ella. Entonces Tommy comienza a sentirse mejor y toca el estómago de Amy, diciendo que la bebé dejó de llorar. Amy está confundida porque no está embarazada, mientras Peretta sale de la casa, por temor a lo que vio. Mientras tanto, Milo le dice a Boyce que ha visto animales salvajes y de laboratorio, mostrando un comportamiento espeluznante, con sus ojos brillando de color verde. Sin embargo, Boyce solo parece preocupado por persuadir a Karellen para que lo invite a llevarlo a su exoplaneta y quiere que sus empleados se porten bien, para no asustar a Karellen. En la granja, Ricky está tratando de seguir adelante con su día, pero sigue sintiendo dolor en el brazo. Cuando la gente sigue apareciendo, fuera de la granja, pidiendo noticias extraterrestres, Ricky sale para regañarlos. Pero de repente, las venas de su brazo se ponen muy rojas y Ricky sufre un derrame cerebral. Más tarde, en el hospital, el médico le da malas noticias. Había algo en la nave de Karellen que envenenó a Ricky, dejándolo con poco tiempo restante. Esto explica por qué él y Ellie no pudieron tener hijos. Después de consolar a su marido, Ellie vuelve a casa y se rodea de máquinas. Mientras le pide a Karellen que hable con ella, pero él nunca responde. Mientras tanto, Peretta va a ver un sacerdote en busca de respuestas. Todo este tiempo ha estado investigando los demonios y la historia del diablo, preguntándose qué significaría para Karellen. Ahora está más aterrorizada que nunca, pero el cura le cuenta que ella no perdiera la fe. Milo y Rachel también discuten sobre filosofía y religión. Cuatro meses después, Amy se entera de que, después de todo, está embarazada. Ella comienza a pensar en nombres y cuando finalmente se decide por Jennifer, Tommy dice el nombre en voz alta antes de que ella lo haga. Por la noche, Peretta aparece frente a la casa de Tommy para orar por ellos y el dron alienígena aparece encima de ella con el rayo de luz. Cuando Peretta levanta su crucifijo, el dron se va y ella corre hacia la puerta para ver cómo está la familia. Ella trata de advertirles sobre las cosas malvadas que cree que Tommy tiene, pero los asusta, así que le dicen que están bien y que se vaya. Al día siguiente, Peretta se preocupa más. Cuando las noticias muestran que Karellen está dejando que su profeta, Ricky, sufra en el hospital, ella decide viajar a la finca y mostrar su apoyo a las personas que acampan afuera, llegando también a hacerse amigo de Ellie. Mientras tanto, Boyce prepara una fiesta especial y envía a un empleado a invitar a Jake y su familia a Sudáfrica con la excusa de una entrevista de trabajo. Boyce es muy amable con todos, pero también se ofrece a mostrarle a Amy el lugar solos. Ricky termina hablando con Milo, quien le explica de hecho que Boyce está cerrando las instalaciones para que no pueda haber entrevistas ni trabajos. En ese momento, Boyce anuncia una gran sorpresa. Karellen también ha venido a la fiesta. Explican que han estado enviando animales al planeta natal de Karellen para instalarlos en un zoológico ahí. Milo le pregunta a Karellen por qué mató la curiosidad científica y Karellen le dice que, obsesionarse con la ciencia, también hizo a los humanos acercarse a poderes que no pueden controlar. Luego, Boyce y Karellen llevan a Amy a la cámara con el dispositivo, obligándola a colocar su mano sobre ella. Esto permite a Karellen comunicarse con la entidad que crece dentro de ella y la usa para enviar un mensaje a los cielos en forma de un rayo de luz, con un símbolo en él. Jake va a buscar a Tommy, pero el chico no quiere irse. En la cámara, la nariz de Boyce comienza a sangrar y Karellen habla con la criatura dentro de Amy, diciéndole que no puede ser un niño, ni tampoco salvar a nadie. Boyce se preocupa por Amy, porque ella parece dolorida y la sostiene. Al mismo tiempo, Jake busca a su hijo. Amy y Tommy dicen, no nos toques, y empujan a los hombres, lejos. Entonces Amy entra en trance y comienza a usar el tablero para guiar la luz, mientras Tommy corre hacia el techo, anunciando que Jennifer está despierta antes de caer. Karellen dice que el trabajo de Amy está hecho y que otros lo seguirán, mientras Jake corre hacia su hijo, solo para encontrarlo flotando sobre el suelo. Él lo lleva a sus brazos y Tommy revela que le tiene miedo a Jennifer, porque es demasiado fuerte. Amy se apresura a reunirse con su familia y juntos abandonan la fiesta, sin querer responder las preguntas de Boyce. En el viaje de regreso, Amy sufre un dolor insoportable en el estómago. Mientras tanto, Milo se da cuenta de que los rayos de luz que utiliza Karellen son el alfabeto de su pueblo, por lo que dibuja el símbolo en una servilleta y sale de la fiesta para investigar. Rachel lo sigue y lo encuentra dibujando el símbolo en un mapa estelar que revela que representa la constelación del sistema Karina, el planeta natal de los superseñores. La emoción hace que se besen. Al día siguiente, Karellen visita a Ricky y Ellie. De nuevo, le entrega a Ricky un frasco de medicina para curarlo, diciéndole que este es muy raro y difícil de hacer, pero en ese momento, irrumpe Peretta, acusando a Karellen de ser un mentiroso. Esto hace que Karellen confiese que la enfermedad no esterilizó a Ricky, sino Karellen. Lo hizo por bondad, porque la tierra sufrirá un cambio y este será más difícil para las personas con hijos. Mientras Ellie le grita, Peretta agarra una escopeta y le dispara a Karellen, quien cae al suelo adolorido, mientras le dice a Ricky que solo quería proteger a su amigo del dolor. Sintiéndose culpable, Ricky le inyecta la medicina a Karellen, curándolo instantáneamente. Entonces Karellen le dice a Peretta que su fe es hermosa como la poesía, pero ahora no hay lugar para ella, diciendo que nadie engañó a los humanos. Ellos mismos lo hicieron. Más tarde, en casa, Peretta ve el fantasma de su madre y lo sigue hasta que lamentablemente se cae del balcón. Mientras tanto, Boyce se da cuenta de que Karellen le había pedido animales porque estaba haciendo un arca nueva. En el hospital local, Amy da a luz a Jennifer, cuyos ojos brillan en un verde brillante. Cuatro años después, los niños son más fuertes que cualquier generación anterior porque fueron criados en una utopía. Milo, que ahora está saliendo con Rachel, se da cuenta de que los humanos han evolucionado y se pregunta cómo será la próxima generación. Ahora está a cargo de estudiar a los niños y su nuevo desarrollo. La nueva generación ahora nace con poderes psíquicos, aunque hasta ahora solo los usan para cosas de niños. Mientras tanto, Ricky sigue vivo gracias a unos chips que conecta a su brazo, pero todavía le duele todo el tiempo y no sabe cuánto tiempo le queda. Una noche, Karellen visita a Ricky y le cuenta la última fase y lo que pasará con el mundo. También dice que puede perdonar a Ricky si acepta no quedarse en la tierra, pero Ricky lo rechaza. Al día siguiente, Milo y Rachel encuentran niños en el parque actuando de manera extraña. De repente, niños de todo el mundo caen en una especie de trance y levantan la mano derecha hacia el cielo mientras cantan el nombre de Jennifer. Pronto, muchos niños aparecen en la casa de Tommy buscando a su líder. Milo se da cuenta de que todos los niños están conectados y llama a Jake para avisarle mientras Tommy explica que Jennifer les muestra visiones de nuevos mundos. Jake intenta decirles a los niños que se vayan, pero lo ignoran a medida que llegan más para llenar las calles. Amy visita a Jennifer, quien dice que lo ve todo y no hay por qué tener miedo. Mientras ella usa sus poderes para hablar directamente en la mente de Tommy y de los niños, Jake decide que es hora de mudarse a Nueva Atenas. Los niños siguen bloqueando las calles, por lo que Jennifer tiene que usar sus poderes nuevamente para hacerlos moverse. Cuando llegan a Nueva Atenas, descubren que la ciudad coincide con la época anterior a los extraterrestres. Está contaminada, superpoblada, huele mal y siempre hay muerte en algún callejón. Poco después de su llegada, la policía lleva a la familia a conocer al alcalde Jerry, quien expresa que es mejor vivir con verdadero libre albedrío, que una utopía y si Nueva Atenas termina fracasando, preferiría verla arder. Amy nota que ahí también los niños miran espeluznantemente a Jennifer. Más tarde, en su nuevo hogar, Amy convence a Jake para hablar con Milo por el bien de su hija. Jake acepta la petición de Milo de hacerle algunas preguntas a Jennifer y cuando Milo pregunta sobre el futuro, la conexión comienza a fallar. Jennifer dice que lo ve todo antes de que sus ojos comiencen a brillar y le muestra a Milo una visión de la destrucción del planeta, lo que lo asusta. La llamada termina con Jennifer anunciando que comienza el fin. Desesperado por salvar a la Tierra, Milo planea colarse en la nave espacial de los super señores con el próximo envío de animales. Rachel acepta ayudar a Regañadientes, pero está desconsolada porque él se va. Ella le muestra la forma en que asignan a los animales dentro de unas bolsas, lo cual resulta aterrador para Milo, pero está decidido a hacerlo de todos modos. Algún tiempo después, Rachel mete a Milo en el camión de envío y después de que se despiden con un beso, ella lo pone a dormir dentro de la bolsa y lo mete con éxito en la nave espacial con todos los animales. En la granja, Ricky sufre un dolor insoportable y los chips ya no ayudan a su salud. Ellie intenta ayudarlo, pero queda devastada al escuchar a Ricky decir el nombre de su esposa muerta. De repente la habitación cambia y Ricky se encuentra nuevamente en el hotel, sin darse cuenta de que Karelen está allí. Comienza a vivir sus viejos recuerdos como si fueran reales, pero pronto comienza a sentir cosas raras en la habitación y escucha la voz de Ellie en la radio. El recuerdo de su esposa muriendo de cáncer golpea fuerte a Ricky y finalmente comprende que esto es una ilusión, haciendo que Karelen se muestre. Le ofrece a Ricky quedarse aquí para siempre, pero Ricky se niega porque no es real y gracias a Ellie ha aprendido a amar de nuevo. Después de pedirle a Karelen que borre la habitación, Ricky regresa a la granja y Ellie. Algún tiempo después, la familia de Tommy está en el cine, pero la película de repente se interrumpe cuando Jennifer anuncia que es hora. Karelen aparece, dirigiéndose a la gente de la Tierra por última vez, diciéndoles que evolucionarán hacia un nivel superior de conciencia, lo que significa que pronto todos serán uno con el cosmos. Luego los niños se ponen de pie y levantan las manos hacia el cielo. Karelen también les informa que todos los niños los dejarán y serán parte de la siguiente evolución humana y que no nacerán más niños en la Tierra. En ese momento, las mujeres embarazadas se dan cuenta de que han perdido a sus bebés y los niños comienzan a flotar hacia el cielo mientras ignoran las súplicas de sus padres. Sin embargo, Tommy logra quedarse atrás. Luego, la familia va a buscar a Jerry y lo encuentra en la iglesia del cementerio donde está enterrada su hija. Está muy borracho y ya activó una bomba nuclear para hacer estallar Nueva Atenas, diciendo que la humanidad no tiene futuro sin niños. Mientras Jake no logra hacerle entrar en razón, Tommy explica que solo se quedó unos minutos más para despedirse y ahora él también debe unirse a su hermana. Amy llora mientras Tommy flota y luego va a detener a Jake, evitando cancelar la bomba, aceptando que su tiempo ha llegado a su fin y que al menos vivieron una buena vida. La pareja se toma de la mano mientras la bomba explota, destruyendo completamente Nueva Atenas mientras Jennifer está en la cima de una montaña, enviando un rayo de luz hacia las nubes, absorbiendo la energía de cada ser de la Tierra. En el barco de los Super Señores, Milo se despierta e inmediatamente inyecta adrenalina en su cuerpo para sobrevivir. Cuando uno de los Super Señores lo encuentra, en realidad le da la bienvenida a Milo, hablando un poco mal porque no conce la lengua humana. Le muestra cálidamente su planeta natal, que es oscuro y lleno de lava. Él también explica que han pasado 40 años en la Tierra mientras Milo viajaba. Entonces el Super Señor dice que lo que ha pasado a la Tierra siempre ha sido el plan de la mente suprema, que es la conciencia colectiva del universo. Los Super Señores han hablado con ella durante miles de años y visitan mundos para cambiarlos cuando la mente suprema así lo ordena. Milo quiere saberlo todo, así que el alienígena lo lleva a ver la mente suprema, que es la más brillante y el más potente haz de luz en el universo. Cuando la nave entra, Milo se encuentra en un espacio en blanco, hablando con una sombra naranja que representa la mente suprema. Para ayudar a Milo a sentirse más seguro, toma la forma de Rachel. Explica que no es Dios, simplemente es evolución. Ahora los niños ayudarán a el resto de los humanos a integrarse en el crisol cognitivo. Es mucho para Milo. Y cuando abandona el espacio en blanco, pide que lo lleven de regreso a la Tierra antes de desmayarse. Cuando Milo se despierta, descubre que han vuelto a la Tierra y que han pasado unos 85 años. Desde que se fue, el planeta está abandonado y toda la humanidad se ha extinguido. Los Super Señores todavía quieren ayudar a Milo y recuperar el viejo cuerpo congelado de Rachel de entre los escombros. Cuando Milo va a verla, él está tan enojado por lo que pasó que tira del collar que le regaló y hace que su cuerpo se estremezca. Esto le deja una marca de quemadura en la mano. Luego aparece Karelen y confirma que Milo es el último humano. Dice que envidia a la humanidad, porque la raza de los Super Señores no puede unirse a la mente suprema antes de ofrecerle a Milo quedarse ahí con ellos. Sin embargo, Milo se niega y en su lugar quiere regresar a la Tierra para informar hallazgos de interés para ellos, ya que los Super Señores nunca miraron un planeta después de destruirlo antes, después de realizar la grabación del inicio. Al final de la historia, Milo encuentra a Jennifer todavía en la cima de la montaña absorbiendo toda la energía. El suelo comienza a agrietarse y Milo se da cuenta de que la Tierra será literalmente destruida. Entonces le ruega a Karelen que guarde al menos una cosa de la cultura humana como recuerdo. Los Super Señores entran en los recuerdos de Milo, permitiéndole revivir su vida y sus preciosos sentimientos. Ahí encuentran una preciosa melodía. Por un breve momento, Milo vuelve a ser feliz justo antes de que el planeta explote. Y todos sean uno con el cosmos, al final Karelen decide dejar la melodía en el lugar que una vez fue la Tierra, sonando hasta el fin de los tiempos. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.